Un alto interés por parte del gobierno regional de Tarapacá ha mostrado por la actividad deportiva recreativa que se ha denominado calles abiertas, las cuales se desarrollarán en nuestra comuna de Pozo del Monte, según lo dio a conocer el secretario regional ministerial de Deportes, Felipe Pérez Contreras. Será sin duda una verdadera fiesta deportiva familiar, la que se verificará este domingo 28 del presente y el domingo 4 de noviembre en la realización de este programa llamado Calles Abiertas, actividad organizada por el Ministerio de Deportes a través del Instituto Nacional de Deportes de Tarapacá, IND, donde cientos de personas disfrutarán de diferentes actividades deportivas y recreativas. Ambas actividades se llevarán a cabo obviamente como hacíamos en Pozo del Monte, la primera de ellas en la Villa Millennium y la segunda en Avenida La Paz en la salida o entrada norte de la ciudad. En la oportunidad, el IND implementará diferentes espacios deportivos abiertos y gratuitos para que la comunidad pudiera y pueda disfrutar de diferentes deportes, actividades recreativas y juegos infantiles. Cabe destacar que la iniciativa es para la familia, es para aquellos que requieren de espacios para hacer alguna actividad deportiva y puedan pasar un buen momento al aire libre. Es gratis y los pocinos pueden obviamente disfrutar de buena manera de ambas actividades. La verdad es que vamos a tener dos jornadas de Calles Abiertas, que es el 28 de octubre y el 4 de noviembre. La idea de esta Calles Abiertas es invitar a la comunidad a que realice actividad física y deporte. Nosotros como Ministerio del Deporte es una de nuestras misiones, digamos, tener más gente activa con el deporte, la vida sana, saludable. Así que la invitación es para todos ustedes que puedan asistir a hacer deporte con nosotros esos días, el 28 en Villa Millennium y el 4 de noviembre en Villa El Salitre. Vamos a estar. Este programa busca incentivar el deporte, la actividad física en todo el país, donde, en el caso de Pozol Monte, el Instituto Nacional de Deportes implementará diversas actividades, las cuales fueron estrellas en jornadas pasadas. De esta forma, la jornada de apertura contemplará el desarrollo de deportes como el futbolito, tenis de mesa, voleibol, básquetbol, balón mano, karate, taekwondo, judo, halterofilia, patinaje, gimnasia artística, ciclismo, trote, ajedrez, deporte funcional, tenis, fútbol y baile entretenido. ¡Suscríbete al canal!